Música Estamos aquí en el festival Friki y atrás de mí está Humberto Vélez el gran Homero Cintas Música Puerco Araña, Puerco Araña Palmas tienes en la tela araña Tenemos varios superarenes o caricaturas de películas Tenemos al famoso Predator, el alienígena Tenemos a Capitán América Uno de los famosos superhéroes Capitán América Obviamente DC, Marvel Igual superhéroes Tenemos a Superman, el hombre de acero Mirenlo con su traje Y superhéroe favorito Flash Flash Rapidash como siempre les digo Borras, polos, superhéroes Spiderman, Batman Máscaras Tazas, como les digo todos superhéroes Tenemos los Funkos antiguos Tenemos el furado de los que son posters Superhéroes Alucinante Y no haya venido aquí se lo ha perdido pero por completo Con los estampados Superhéroes Mario Bros, tenemos a Sonic Al Joker Amigos aquí tenemos los famosos Funkos Funkos acá Puro Funkos no van a encontrar otra cosa Funkos de Fortnite, de Anime, Goku, Nicky, Avengers, Civil War, Deadpool Se me acaba el aire Dios mio Ahorita he visto un Funko Lo cual yo deseo Un fan tuyo, Marshmello ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien ¿Eres fanático de Marshmello? Sí Obviamente, un gran DJ Supera Alan Walker Sí Incluso tienes skin en Fortnite Ah, soy yo también Bueno, tengo el baile Tengo el pico A ver, Marshmello ¡Pumba! Una fotito, Marshmello Saludan a Alfonso Marshmello Y tenemos también a Alan Walker Disculpa amigo, te supero a Marshmello Aceptalo amigo Igual te sigo también Dios mio Vino en terno, se va a casar ¿Qué cosa? Ese es el anónimo Hacker Una foto también, por favor Una foto Que chévere, muchas gracias Os hackeé en forma, eh A mi no, por serio Ya Ahora seguimos con los Funkos Regresando al tema Deseo la Bombardera Brillante La Bright Bomber De Fortnite Por favor Tenemos una Mi Funko favorita La Bright Bomber Como la pueden aquí apreciar Es una de las skins favoritas mías Fíjense amigos Los famosos mini Funkos Tenemos una skin favorita también mía Llamada la Cool King Glader Los Funkos, visítenlo Lo máximo en el próximo Prick Tenemos aquí Al gran Goku en fase 3 Mírenlo Está súper chévere Tenemos al minoso Anabel Tenemos ahí Tenemos a Dragon Ball Aquí hemos encontrado Las famosísimas esferas del dragón Mírenlas Las originales Las siete esferas del dragón ¿Y ahorita cuánto están las esferas del dragón? 80 80 soles ¿Y su precio normal cuánto es? 120 120 miren Vengan al próximo Frick Zero Los invito Este lugar es una maravilla Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo señorita Sí Me lo llevo por favor Si escuchan algo es el famoso Humberto Vélez El Homero Simpson Siempre cuando vengan acá tienen que revisar diferentes partes Porque no en todas partes está el mismo precio El mismo precio que se puede decir Y venga Pusimos Fortnite en la temporada 7 Aunque estamos ya en la temporada 8 Que les voy a llevar un bonito recuerdo Que es bien bonito Tenemos a la taza de Groot Miren al mini Groot Está súper chévere Tenemos también al de Superman Me acuerdo de encontrar con una amiga del colegio de Berbauer Que ha venido hasta aquí No me lo creo Bueno, lo voy a hacer Vamos a seguir Aquí tenemos el nuevo Shazam Que va a salir pronto en cines No se olviden Mi nuevo video va a ser sobre el Shazam Vemos aquí los cubos Rubik Miren como pueden ver Diferentes cubos Rubik de todo tipo ¡Java! ¡Java! ¿Estás like? La comida la tiene hasta por la garganta Dios mío Después de pasar con Marshmello Con Alan Walker Con el Hacker Tenemos los hermosos cosplay Dios que miedo tenemos a los zombies A la chica exorcista Dios mío Nos vemos Х slides el video This video Quame скым A la chica exorcista Sele Es el terrorista De la dre andes A la chica Es el terrorista Quame Cuba Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy mejor que usted, no se preocupen. Miren, su cara está bonita. No sabes quién soy. Soy tu padre. ¡Dios mío! De terror se pasó a Star Wars. Tenemos aquí... ¡Hijo mío! Tranquilo. Dios mío, a la chica exorcista. Dale un calmante, por favor. Dios mío. ¿Está bien, señora? Se asustó de todo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¡Dios mío! Dale su máscara, Dios mío. La fealdad no para a la gente. ¡Dios mío! ¿Cómo se llama? Entiendo su dolor, señor. Lo comprendo. Bueno, muchísimas gracias. Mañana no voy a tener pesadillas. Sí, también. Gracias, no se preocupen. Mi fin de semana va a ser de lo peor, pero gracias. Eso sería todo. Suscríbanse a mi canal. ¡Muchas gracias! Te va a hacer un... Te va a hacer un mecanismo. ¡Muchas gracias! Gracias.